Hola amigos, el día de hoy quiero hacerles una recomendación. Recientemente acabo de leer El quinto testigo de Michael Connelly, un libro que me gustó demasiado. En esta historia el abogado Michael Haller está llevando algunos casos de desahucio para ayudar a personas a quienes les están queriendo quitar sus casas porque no pudieron terminar de pagarlas. Sin embargo, por ahí hay algunas maniobras fraudulentas y legales por lo que no es viable el desahucio. Sin embargo, la historia se va a centrar en su clientelista Tanner que además de quererle quitar su casa de pronto es acusada de asesinar al banquero que estaba a cargo de la hipoteca. La policía se va a centrar exclusivamente en ella como la culpable, no van a buscar a ningún otro sospechoso y el trabajo del abogado se va a convertir en defenderla para mostrar que ella no pudo haber matado a este banquero. Tratar de demostrar con una hipótesis alternativa de que hay otras personas interesadas en todas estas cuestiones de la hipoteca, en todas estas ilegalidades. Sin embargo, el final está inesperado. La verdad es que después de llegar al término del juicio, ver lo que ocurrió y la última parte, en las últimas páginas, el giro que da la historia, yo no me lo esperaba. Ya no les sigo platicando más, esperando que puedan leerlo y que también les guste este libro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.